Chicos, chicas, hola a todos A ver este va a en Carvajal y estamos en Plante vs Zombies Bueno Bueno Vamos a jugar en Survival and Day Bien, yo ya me lo pasé Pero bueno, lo vamos a volver a hacer Porque me gusta mucho A ver, Pichotter La Sunflower, Repeater La mejor a esto Squash Bueno, dale, esto A ver, ¿qué más puedo poner? Ah, esto, el Torchwood Y a ver ¿Qué más puedo poner? A ver Bueno, la papita, dale O la nuez, no sé qué es Una papa o una nuez Bueno, ahí No le puse mucho volumen O sea, yo lo escucho así Re bajito también A usted ni se le escucha, seguro A ver, dale Otro solcito Otro Dijinudos Bueno, mejor Ajá Ahí Ahí Y ahí Vale Cien Ahora dale Murite Ahí A ver, nos cae una Ahora Pongo Otro más de esta Ahí Ahí Eh, acá Esto Por qué te lo atas No me cargare esto Ahí Listo Ahora Ahora me voy a venir El del cono Eso Sí El del cono A ver Así vamos a agarrar Doscientos Nos faltan Setenta y cinco Ahí 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 Bien Voy a poner Unos cien acá Porque seguro Me va a venir Un zombie Los mueves Uy ya Eh Dale Dale 50 50 50 Más Ahí Ahí Y voy Voy a ir Completándose de 200 Por ahí Esto después lo reemplace También 200 Lo mejoro con esto De 250 No sé No sé por qué Siempre hago eso Y después acá Pongo el Este torch Puto Eso Dale 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 que me El rango Ahí A 350 Quiero Ahí Dale Dale Ahora aquí Lo pongo Fue Acá Es el camino Bien Dale Dale Para que Quiero poner Por lo menos Una Bueno No importa Lo pongo Y también Y esto Tampoco Es el Cuacho Como se A ver Me voy a venir Este Bueno Cuando me faltaban Tres Bueno A ver Voy a completar Con esto Voy a poner Estos dos Esto también Esto A lo mejor Con esto El plan de poke ¿Por qué? Ajá 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 A ver Estoy pensando Voy a poner Bueno Esto Esto Si me sirve No sé Y esto Ahí Ahí Dale Ahí Así Así Dale Uy Acá me falta Poner Esto Ahí Porque hice Zombie Es más fuerte Lo demás Tiene un Cajo ¿Puedes? 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 Haciéndome 75 Moneditas 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 A ver Voy a poner Todo esto De 100 Y por lo mejor Hago en eso De 125 Con el Spike Rock Saca mucho Este Spike Rock Oye 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 Ahí dale esto Dale morite Se me bendicen Para ayudar a cargó Dale Vale Morite Esto acá Ahora voy a sacar todo esto, no me importa ¿Para qué me fue? Ahí, a ver Voy a poner esto No sé si se despierta con este cofín Estos dos Esto Esto también A ver que más Estaba también pensando en poner esto Y esto Y esto también, dale Aunque no sé Cómo voy a hacer No, espera Voy a hacer una cosa A ver, voy a sacar todo esto Voy a poner Acá Listo Se lo tiro Acá también otro ¿Dónde está? Perdón Vale, recién me necesito Morite Dale Dale Michael Jackson Sí, se murió A ver Para Aquí ¿Te caes? ¡No! Al de atrás Quería Quiero quemarte De adelante O sea, murió Bueno, 300 Giro Me está jodiendo Oye Hable Ahorita Michael Jackson Tac En la cabeza A ti Eh, que me falta Bocca Y a mí me falta Después Bueno Acá Acá Lo voy a poner Ahí Si Bueno Ay, no sé Chocolate Vale Eh Para Quiero poner Otra Sandía Dale No Bueno Ahí Bueno Por ahí Lo divido En dos partes Después Voy a hacer El próximo Día Espero Les haya gustado Que den like Que se suscriban A mi canal Favoritos Y nos vemos En la próxima Un saludo A todos Y hasta otra Chao Chao